La vida se repite una y una veredad Las potencias dictan fe Mi monestar pensando a poder Quiere que lo cambie otra vez Que me siente bien todo Vitalidad a tu modo Dime si me da un control Y no lo sabes que no No lo sabes como lo que diría Así que encuentro un control Y me da 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 un control No se me olvidó, si no se me olvidó, ni me cansaba de morro, ni si me importó, ni tú sabes que no. No se me olvidó, así me puedo verlo, ni si me importó, ni tú sabes que no. No se me olvidó, si no se me olvidó, ni si me olvidó, ni si me importó, ni si me importó, ni tú sabes que no. No se me olvidó, si no se me olvidó, ni si me importó, ni si me importó, ni tú sabes que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!